¡Hola gente! ¿Cómo andan? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video. Yo soy San, un saludo muy pero muy grande para todos. Hoy les traigo una nueva review de jugadores IF de la semana y obviamente si vamos a traer una review de un IF va a ser de un jugador de la Liga Argentina. Tuvimos la suerte que este fin de semana Jaime Ayobi, jugador de Godoy Cruz, marcó un triplete por lo cual casi asegurado cuando un jugador marca un triplete que llega a salir en el equipo de la semana. Confirmado, salió en el equipo de la semana su primer IF de plata, el jugador ecuatoriano, muy pero muy buen jugador de Godoy Cruz. Así que le hicimos esta review, tenía bastantes ganas de hacer review de jugadores de la Liga Argentina, ya es la cuarta, hicimos de Benedetto, de Acuña, de Cauterucho y ahora hacemos la de Ayobi IF. Vamos a arrancar obviamente como hacemos siempre, mirando un poco comparando la carta básica con la carta IF que saca esta semana, a ver si vale la pena realmente la mejora. Como pueden ver la carta básica de Ayobi era una carta bastante común, 72 de media, jugador de plata no raro, jugador de plata normal, jugador de 67 de ritmo, un poco lento quizás para un delantero. 70 de tiro que es normalito, 60 de pase que se queda un poco corto, 67 de regate normal y lo que más destaca ahí podemos ver el 75 de físico. Por lo cual realmente era una carta que no llamaba bastante la atención, prácticamente antes de que salga el IF o meta los 3 goles tenía precio de escarte. Obviamente una vez que mete los 3 goles y la gente supone que puede llegar a salir al equipo de la semana, su precio empieza a subir un poco, pero es una carta que prácticamente es precio de escarte. Ahora vamos a analizar un poco como es su carta IF y la comparación con la carta normal. Como pueden ver la carta IF obviamente al ser un IF de plata es media 74 al ser el primero, sube 2 puntos de ritmo, 69, no llama quizás tanto la atención ese 69 de ritmo para un delantero. 62 de pase, sube 2, 2 puntos de pase tampoco llaman muchísimo la atención, aunque el pase como sabemos en un delantero quizás no es lo más importante. Sube 4 de regate, que eso sí está bastante interesante, 4 de regate aunque 71 se queda quizás un poco corto. Sube 3 de físico, que ya el físico era bastante bueno en el 75, ahora quedan 78, la defensa sube 4 puntos a 40. Pero lo que es increíble, o sea es bestial, que le suban 10 puntos de tiro de una carta a la otra, de 70 a 80 de tiro. Pero es muy pero muy bueno y realmente gente yo lo probé, ahora van a estar viendo las estadísticas que tuve, cuánto me salió todo, ahora les voy a comentar bien. Es buenísimo el tiro de Ajovi, tiene una potencia, es un cañón el tiro de Ajovi, es muy pero muy bueno. Van a estar viendo ahí cómo me fue con este Jaime Ajovi, lo utilicé en 7 partidos, 7 goles, no es las por ejemplo unas estadísticas brutales, pero es un gol por partido, no está tampoco nada mal. Me salió 5600 monedas, que es prácticamente precio de escarte de un IF de plata, lo pujé, no es que lo compré ya, sino que lo pujé, es lo que recomiendo. Si lo quieren probar, inténtenlo pujar, que lo pueden llegar a conseguir hasta quizás aún más barato, 5200, 5300. Jugador que como ya les digo gente, me encantaron dos aspectos de este jugador. Primero quiero destacar que para mí el regate es bastante malo en esta Ajovi, tiene 3 de pierna mala, perdón, tiene 4 de pierna mala y 3 de skills, pero el regate es bastante, bastante flojo en esta Ajovi. El ritmo para mí es más de 69, corre más que 69, ya me ha pasado igual con varios jugadores que tienen un cierto ritmo en la carta y para mí corren más. El físico es brutal, esto es uno de los aspectos que quería destacar, es muy pero muy bueno el físico de Ajovi, realmente con el cuerpo se saca bastantes rivales de encima y el tiro como les decía es brutal, pero muy pero muy bueno. Así que si tienen ganas de probarlo en una liga argentina, lo recomiendo completamente. 7 partidos, 7 goles, ahí creo que hay también un par de asistencias, 5600 monedas, realmente es un regalo para probar un IF. Me acuerdo de la semana pasada cuando compré Cauterucho, ahora está a unas 10.000, 12.000 monedas, pero lo pagué 17.000. Esta Ajovi está tiradísima de precio, está regalado, así que aprovechen, cómprenlo ahora, porque seguramente yo creo que ahora está a este precio, es muy pero muy bueno para probar, muy barato un IF por 5600 monedas. Realmente no van a conseguir después y calculo que cuando deje de salir en sobre seguramente su precio vaya a aumentar, así que de última lo pueden vender después y hasta encima pueden ganarle monedas. Así que me parece un jugador muy pero muy bueno y completamente recomendable para probar en una plantilla de la liga argentina, por qué no. Así que gente, esta fue la review, ahí van a estar seguramente viendo los jugadores o ya los vieron. Espero que les haya gustado, por favor like si quieren que siga trayendo review de los jugadores de la liga argentina y que vayan saliendo. Por favor si son nuevos suscríbanse que dan una mano importante y gente, ahora sí, nos vemos la próxima y un saludo muy pero muy grande. Adiós. ¡Suscríbete!